Subtitulado por Jnkoil 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 ¿Qué te hace de juego, guacho, eh? No hubiera pensado algo mejor a mí ¿A qué equipo me pasa? Yo tiene el LOM ¿Dónde están? Acá en el Locozo Al lado del Parque Placentero, en la loma esa que está ahí Espera que respondo a algo Uhhh, atrevida, no me tenías que pasar eso ¿Qué pasó? ¿Un traves y te mandó una foto de Picaporte? ¿Qué es el puto? No, me pasó una foto jugando a la lista ¿A dónde están? Acá ¿Viste el hotel? Que está arriba de todo Otel 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 Un todizo se comió ¿No? ¿Esta? Tengo 45 ahora en un pulso de 1 Ah mira 8 Bien dicho bien dicho voy a hacer ¿Viste Parque Placentero? En diagonal para arriba ¿Viste que hay una montaña grande? Bueno pasa la montaña No hay 300 más montaña de culo Por arriba pelotudo Es medio pelotudo amigo Entendelo, es medio pelotudo en mi parque 1, 2, 3, 4, 5 montañas Pasate a mi equipo, veni, pasate a mi equipo Así te marco Así te marco dónde está pelotudo Uh, te trato de pelotudo viejo Acá, mirá Parque Placentero boludos 300 milimetres acá Y si te dije, viste Parque Placentero Bueno, arriba de todo pasando a la loma Pero parece que voy a soltarlo Ahí voy amigo Ah, me comí una trampa Me comí una trampa que estaba en la montaña Y nada que ve Me comí una trampa que estaba en la montaña Y nada que ve Que buen juego, boludo Que buen juego El de tu mujer conmigo, si Uh, se fue la bosta eh Yo que voy Lo metí en la cola Se hace la... La bobina de la puti Che, me falta más granada de impulso, cabrón Es un ratete, che, puto No, acá están Cualquier granada de impulso puede ser, ¿no? La concha de la dora Más abólico Y si, la granada de impulso que te da el drop y lo tuvo No, pero está la otra más fuerte a mí Sí, pero la otra te viene afuera de la cancha, boludo Bueno, yo vi ese también, si estuviera bien, si no es también, chupame el pico Ah, que atrevido Comenia 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 Me robó la de chile Qué suerte, me voy a conseguir un dropado En la montaña de... de ese... Ah, no Uh, qué manera está en el chile Un paro se retiró antes Qué es el paro bajé Hay una trampa ahí en la montaña, boludo, no la ves Ojo cuando te baje No Qué pelotudo Mira, está la montaña ahí, no ve la trampa, boludo, cualquiera Sí Yo parallé la corriente Ajá Si ¿Dónde está? ¿Viste la montaña que está al lado del Parque Placendero? ¿Arriba? Arriba, una montaña grande A la derecha A la derecha del motel De dos Bueno, ahí arriba la montaña es al lado Entre el motel y la montaña está Ahí voy, amigo Entre el motel y la montaña Ah, la montaña de la otra punta, amigo, ¿no? Donde estábamos, es a ver, que Cerca del lago, del río, en el otro río, ¿no? ¡Qué zara, güey! Acá está toda la granada de impulso, bro El optitorre me está llenando de invitaciones ¿En qué parte me dijiste vos? ¡Oh, la puta madre! Acá, acá, yo sé dónde estaba, amigo Del linde, lujosa, ahí, a la izquierda Claro, papá, muy bien Va aprendiendo Son altos módicos, ¿vieron? No, 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 no Pero amigo, está en la luna, el aborto ¿Por qué le hiciste todo allá? Para hacer de mierda No, no, no No, no, no No, no, no Para, 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 para Hay que chomper a este árbol Hay que romper a llegar, hombre Hay que chomper ¿Dónde es vos? ¿Dónde es vos? ¿Dónde es Santiago? Santiago Santiago, querido, Santiago, adoran No No, tiene un ojete, boludo Vamos, para allá, no, vamos Me maté solo, me maté solo, boludo No, 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 no Santiago, querido, Santiago, querido Santiago, querido, Santiago, orado, la concha, te burlo La concha, es mi mamá jajajaja que cara de pija uuuh mira donde tiro esta alto, como olico el que hizo en la montaña en la montaña yo dije nada de la montaña sobre la montaña dijiste en la montaña como olico tenia voy a matar un par de putas pero si entra cero loco ya puedo matarnos yo para mi tendriamos hacer uno contra uno porque si hacemos todo contra todo hay un pegatudo de la ahhh llego el mas monstruo pero aca no tengo este boludo aca no tengo este boludo aca no pará bro, tireta debajo aca no ah chimo, el cual donde vende aca no aca no aca no aca no aca no aca no Ay, me mato Pero no te da la kill, boludo No te da la kill No, amigo, que importa Me traes risis Me traes risis Me estaban tratando re mal Ah, me cagaron todo de la concha de hecho, hermano No, me retas bien No, me descansa Que hija de mierda Acá está lleno, hermano ¿Dónde está? Oh, amigo, ¿cómo hago ahora, boleao? Pará la concha, boludo Que verga, que no te da la kill, boludo Amigo, ¿pero cómo hago para buscar a las otras tranquiladas ahora? No alcanzo, amigo Casi me matas solo ¿Dónde hay que jerkes? ¿Cuando me interesa? No No, tenés unos jete ahhh la conch de madre le cagaste las cagas, mire no que imposible a mi de provocar cosas puerta de la lluvia no lo tengo no lo devuelvo amigo, saca esta vez asquilado a la casa a la casa saca esa construccion de ahi ehhh como agarra las cosas ahi como agarra las cosas ahi y ahora amigo no encuentro mas un blog la conch del ministerio de salud no te va a cagar matando a ahi que te va a matar es que nunca tiene los jetes no bolide la concha de tu madre por eso yo decia no vos la concha de tu hermano ehh esa montaña boludo tiene una trampa y vos no la ve boludo si vos aqui se sera el movil cual que le tiro a ahi no yo tambien de ahi tiro las giles no uuuu ah tira unos jet A la casa No 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 A la casa A la casa No la rima hacía quien te rompió todo? mas grande tiró otro no 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 nos quemó no 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 es que está puesto un estadio sobre el otro no 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 es que esa es la idea te quedan te quedan 2 y tenes que jugatela no 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 encima ni una trampa no 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 Nooo Maraca rato la concha tu madre En si no, de la otra parte no hay ninguna No, la atravesé No Nooo, la concha de tu pobre Noooo Nooo Qué buen auto Nooo Qué buen auto Yo 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 Che, quién está looteando la con no, man me cagé matando solo no puedo agarrar ninguna me cagé matando se pune a mi, matalo vale 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 acuera la concha de tomada voy a romper esa bosta de parro no hay una parra deca entre medio doble no no soy un peloto de mates que peloto que peloto quinta vez en la música hay ahí no no me cagé matando pan No, 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 no. Pidón. Pidón, pidón. Pidón, pidón. Miren, pidón. Pidón. Te mató? No, 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 no. Te mató. Dice que la concha se me ha hecho. Te doy más idea que... Te mató. oh el culeao jajaja para pajero no se vale eso lo que? oh me cagaron nunca uy la conche se vale si para no vale pajero ese te mata piscaso a mi me han hartado con los estos que suben y me ponen el auto el auto y torre si amigo estamos jugando con faro y dos amigos de el estamos haciendo el reto ese que estaba jugando con el le diré que eras jugando con vuelta bancado yo estaba jugando de nuevo amigo pero en rota la concha de su madre parada que tuve que correr si amigo estamos jugando el reto ese que estaba jugando con el hace rato ay terminamos este jugamos con vos amigos ay baby amigo alta traicion con este juego de mierda rojo igual no hay mas granadas hay que buscar otra cancha no hay mas granada si es que hay eh amigo se me la vio todo el juego la concha a la madre a esta en la